Estamos cansados ya de mandar los niños todos sucios a la escuela, estamos cansados de que los motores se nos dañen, de que los vehículos se dañen y hemos decidido que si no hay calle, no hay voto. Queremos que nos arreglen en la calle, eso es lo que queremos. Si no, entonces nos vamos a la pista, vamos a parar el tránsito en la pista. Aquí tenemos más de 3.000 personas que no van a votar si no hay calle. Aquí simplemente vienen ellos a ofrecernos y nunca cumplen. Esos son todos los ladrones porque nunca cumplen. Simplemente quieren los votos para sentirse en la silla y olvidarse de los demás aquí de nosotros. Nosotros estamos cansados de caminos malos. Siempre compramos unos tenis nuevos, estamos todos dañados, los motores dañados, los vehículos dañados. Todo el que está aquí, estamos todo el tiempo protestando por la carretera de nosotros, queremos lo mejor para nosotros. No queremos raspaderas, queremos calles nuevas, nuevas las calles, todo nuevo aquí. Bueno hermano, esta comunidad reclama nuestra vía que está totalmente deteriorada, no podemos cruzar, lamentablemente estamos reclamando. Si no nos hacen caso vamos a salir a la autopista Duarte, porque lamentablemente no nos han hecho caso la autoridad de competentes y estamos aquí el pueblo tirado a la calle hasta que nos resuelvan. Así que esperamos que vengan pronto y nos resuelvan esto, por si no vamos a continuar esta protesta. ¿Por qué? Porque esa calle está intransitable aquí en este lugar, los camiones no pueden pasar, los motoristas se le están desbaratando los motores y está intransitable. Queremos la calle, queremos que el síndico haga algo por la comunidad de Bolívar. ¡Volta!